¡Hola! Soy Marijo y estoy aquí con Jenny. Vamos a preparar unas deliciosas gelatinas artísticas. Vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos. Sí, para la gelatina cristalina vamos a necesitar un litro de agua, una taza de azúcar, una pizca de ácido citric. Para las flores vamos a necesitar en esta ocasión el color café para los centros, el amarillo para los trisantemos y este blanco con café y amarillo para las margaritas y el verde es para las hojas. Para la cubierta que es con leche vamos a necesitar un sobre de gelatina y una lata de leche clavel y una taza de agua. Mira Marijo, vamos a comenzar poniendo tres tazas de agua a la lumbre con la taza de azúcar y una pizquita de ácido citric. Mientras esto empiece a hervir vamos a poner tres cucharadas de gremetina a hidratar en una taza de agua. Mira Marijo, ya quedó como esponjita, ya está bien hidratada la grenetina, ahora apagamos la lumbre y la incorporamos al agua. Mira Marijo, una vez que ya se enfrió la gelatina procedemos a ponerle el sabor, que en este caso va a ser de piña. Ahora ponemos en los moldes tres terceras partes de la gelatina cristalina porque el resto lo cubriremos con la gelatina de leche. Ahora procedemos a refrigerarlos por un espacio de cuatro horas para poderlas trabajar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez terminada, les recomendamos refrigerarla por un tiempo de cuatro horas y estará lista para comerse. Música Espero que les haya gustado esta cápsula de cocina. Los esperamos en más. Estudio Cookies. Música 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 Música